Música Amaneció lloviendo. Primera noche. Se me hace que va a nevar. Ojalá. Ojalá para. Para sacar unos buenos videos. Se ve muy suave la lluvia. La lluvia. En la tienda. Vamos a ver más tarde como se supone. Amigos. Acabo de ver algo aquí que no lo puedo creer. Estamos en invierno. Tengo la tienda cerrada. La dejé abierta ayer un rato. Así abierta un poco. Y no pensé. Que se fuera a meter ningún insecto. Ninguna araña. Que bueno que la vi. A tiempo. Verdad. Y la voy a tener que matar. Miren. Ahí está. Yo no sé. Que anda haciendo una araña estas. En invierno. Y. Y yo no sé cómo se metió. Bueno. Se metió cuando obviamente. Cuando dejé la tienda abierta. Verdad. Pues ni modo. La voy a tener que matar. Verdad. Vamos a ver. Ni modo. Era nada más. Que bueno que no. Que no me picó. No sé que araña será. Ahí está. Está haciendo la muerta ahí. No sé si ya está. Vamos a ver. Esperen un tantito. Buenos días. Amigos. Amaneció lloviendo. Como decía hace ratito. Ya está un poco más claro. Vamos a ver cómo se vea afuera. Vamos. Se me hace que va a nevar amigos. Va a pasar fin de año aquí en el. El lago Harareko. Está precioso. Aquí este lugar. Vamos a ver cómo está acá. Afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está el lago. Ahí está. Una cabaña de las taromaras. Antes no había nada. No había nada de eso. Ya está calmando un poco la lluvia. Ahí está. Una vista aquí. Linda la vista. Mira nada más. Por acá se vea mejor. No es que. Ando descalzo. Bueno, ando descalzo en calcetas. Vamos a ver. Aquí sin mojármelos. Vamos a ver cómo se vea aquí. Una lindura esto amigos. Qué rico huele. El olor a pinos. Una chulada. Por ahí vuelve el olor a leña quemada. Allá, muy allá del otro lado del lago. Una tienda de campaña. Alguien acampando por allá. Y allá pues está una cabaña de. De los indios. Y. Por ahí alguien está. Alguien está quemando. Alguien está quemando este. Leña. Qué hermosura. Mira nomás. ¿Dónde está mi perro? Mi acompañante. Se fue amigos. Yo creo que le dio frío a medianoche. Pero bueno. Aquí tengo mi. Aquí es donde hago pipí amigos. Miren. Durante la noche. Para no salir. Anoche hice dos veces aquí. Verdad. Para no tener que abrir la tienda. Y sobre todo si está lloviendo. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora amigos. Es como es mi. Mi primer día aquí. Voy a. Voy a. Voy a hacer un recorrido. Alrededor de todo el lago. Este lago. Es como una herradura. Es casi casi como una herradura. Verdad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a. Voy a. Pues hacer una excursión de un día. Verdad. Voy a caminar por todo el lago. Para conocer este. Más el lugar. Estoy tratando de identificar amigos. Un lugar donde pueda ser un refugio. Tal vez esta vez no. Pero otras veces que venga. Porque. Necesito tener mucho cuidado de. Pues de no alterar aquí el. El bosque. Ya está precioso aquí. Y me he fijado que casi no hay. No hay árboles secos. No hay árboles quemados o. O caídos. Ahora en la tarde. Aquí por aquí. Anduve arriba. Y no vi mucha. Muchos árboles. Una buena zona donde hacer un buen refugio. Entonces necesito. Necesito investigar. En donde pueda ser. No sé si esta vez. Pero de seguro. Eh. La próxima vez que venga. Voy a intentar hacer un refugio. Sin. Eh. Alterar aquí el. El lugar a este. Verdad. Que está precioso. Bueno amigos. Eh. Ahorita en un momento. Voy a. Proceder a alistarme para el día. A desayunar. Y a. Y a realizar una. Una caminata de. Pues de varias horas. Sobre todo el día. ¿Verdad? Muy bien. Amigos buenos días. Ya. Es hora de levantarse. Hay muchas cosas que hacer. Además quería mostrarles aquí el. El equipo que tengo. Aquí en la tienda. Eh. Este viaje que hice amigos. Es muy particular. De hecho fue algo improvisado. No. No tenía pensado venir aquí. Allá en Camargo Chihuahua. Donde. Donde yo me crié. Eh. Hay un lugar. Eh. Donde yo pensaba ir a. A. A hacer unos videos. Se llama Los Filtros. Allá arriba. En el nacimiento. Donde nacen unos manantiales de agua. De aguas térmicas. Muy suaves. Y hacía años que no iba. Y iba con la intención de ir así. Arriba de los cerros. Donde empiezan los manantiales. Y hacer un refugio allá. Un vivac. Pero. Fui. Y no fue posible. Porque. Eh. Y ya está todo cambiado. Son propiedades privadas. Está acercado. Todo. Hay que pedir permiso. Y está todo cerrado ahorita. Porque no es temporada. Entonces. No pude hacer nada. De lo que. De lo que tenía planeado. Entonces. Para hacer corta la historia. Pues plan B. Dije. ¿Qué hago? Me quedé una noche allá. Por ahí. Donde pude. Dije. Vámonos. Me voy hasta. Al Aguareco. Son como. Manejando. Como unas. 6. 7 horas. De 5 a 7 horas. Dependiendo del tráfico. Y pues vámonos. Me vine ayer. Y aquí estoy. En un lugar precioso. Entonces. Este. Aquí es donde. Donde. Me quedé anoche. Eh. Voy a tomar videos. De. Obviamente. Más. De más cosas. De aquí. De lugar donde estoy. Pero quería enseñarles. Como configure aquí. Este sistema de dormir. Miren amigos. Después. De configurar un buen. Un buen kit. De armas. De. Perdón. De armas. De. De herramientas. Para cortar madera. Y un buen kit de fuego. Algo que es bien importante. Es crítico. Es un buen sistema. Para dormir. Verdad. Eh. Aquí en el lago. De la retaromara. Las temperaturas. En invierno. Son muy bajas. Usualmente. Son menos. Menos de diez grados. Centígrados. Hasta menos veinte. Y posiblemente más. ¿Verdad? Entonces. Un buen sistema. De dormir. Es bien importante Yo anoche tuve hasta calor Inclusive hasta subí un poquito Tuve que abrir un poco aquí el zipper del sleeping bag Este es un sistema militar Ahí les dejo la definición en la pantalla Se llama Military Modular System O MMS MMS Es Estos sleeping por lo regular amigos Cuestan alrededor de 300 o 400 dólares nuevos Pero usados Se pueden encontrar en el internet, en Amazon O en tiendas del ejército Los que viven en Estados Unidos Es fácil encontrarlos en tiendas del ejército Usados Y cuestan como 150 dólares Este lo encontré yo en el internet Usado Porque estaba casi nuevo cuando lo compré Aproximadamente 150 dólares Entonces este sistema Que está aquí amigos Me permite a mí Dormir en temperaturas aproximadamente Entre menos 30 y menos 40 grados centígrados Anoche Según mis cálculos La temperatura bajó casi Yo creo que Entre menos 10 O un poco más De menos 10 grados centígrados Y la verdad No tuve ningún problema al dormir Bueno Más adelante una revisión más detallada De este sistema Acá abajo Acá tengo una colcha También militar ¿Verdad? Que se infla Entonces en este caso Con estas dos Estas dos protecciones Para el frío Es muy buena solución Esto pues es para comodidad Y también para el frío Pero sobre todo esto es para el frío ¿Verdad? Abajo la tienda Ahorita como Ah pues acá está Miren Hay mucho Como es bosque de conifers Aquí Hay muchos residuos de pino ¿Verdad? Bueno por acá tenemos una mochila Como mi vehículo está ahí abajo Está como a Pues no sé Un poquito más de 50 metros De distancia Donde estoy yo Lo quise dejar ahí abajo Porque Bueno ahorita les explico eso Esa parte Esta es una mochila Aquí traigo las cosas más importantes Que traigo En este viaje Allá tengo el resto del equipo Aquí en la tienda No tengo absolutamente nada de comida ¿Verdad? Porque aquí donde estoy Es territorio Donde hay osos Y no hay muchos ¿Verdad? Pero si hay El oso negro Entonces es importante No tener absolutamente Nada de comida en la tienda Ni tampoco cosméticos Nada que huela A nada ¿Verdad? Y mucho menos comida Bueno Como les comento Mis zapatos están aquí Mis zapatos tenis O como se los llamen Y por acá tengo otras cosas Aquí tengo mi poncho Ahorita me lo voy a poner Porque ahorita Ahorita que salga de la tienda Pues está lloviendo Y mis pantalones ¿Verdad? Eso es para la lluvia Este es el estuche Del sleeping bag Y bueno Por acá por este lado Tengo Dos bonetes Este es un bonete Que uso Para el día O para dormir De hecho el que uso Para dormir Más bien es este Es como Este es bien calentito Amigos Este es una maravilla Me costó como unos Creo que es como 10 o 15 dólares En el internet En Amazon Está increíble Hasta calor me da Con esta cosa ¿Verdad? Bien bien calentito Me protege el cuello Y la cabeza Luego por acá tenemos Bueno por acá No me olvido decir Por acá tenemos Acá tengo un Hiking pole Un bastón para caminar Con la llave de la camioneta Ahí Para que no se me pierda Por acá tengo el hacha Vamos a por donde está Me traje ahora La 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 gran Gran Fox Brooks ¿Verdad? Small Forks Axe Como se llama Este es mi celular Esto lo tengo apagado Tanto mi celular Como mi cámara Dormirán conmigo Adentro del Lipping Para que no se descargue La batería Ahí tengo la La cajita Donde guardo la cámara Y accesorios Mi reloj Por ahí tengo agua Aquí tengo un cuchillo mora Ahí tengo spray Para Para osos De hecho ayer ya me lo usaba Más tarde les platico una historia Aquí tengo una lámpara de cabeza Una Pezzo Y aquí tengo una Una Fenix Una lámpara Fenix Ahí les dejo los modelos En la pantalla Y esta es mi tienda Es una de las tiendas que tengo Se llama Kelty Acadia 2 ¿Verdad? Es una Es una tienda muy buena Cabe en dos personas Yo puedo regular Utilizo Una tienda Donde Que para dos personas Porque si se fijan Aquí estoy Con todo este equipo Y estoy Estoy cómodamente Pues distribuido ¿Verdad? Si fueras de una sola persona O si fueran de esos tipos De bivacs Pero no se pueden levantar Son muy incómodos ¿Verdad? Ya he tenido Bivacs Así como tipo Como tipo Sarcófago ¿Verdad? Y la verdad Son muy incómodos Entonces a mi me gusta Por ejemplo Ahorita estoy sentado aquí Vamos a ver Ahorita estoy sentado Cómodamente Entonces Aquí puedo hacer muchas cosas Aquí puede haber dos personas Pero sería un poco incómoda La cosa ¿Verdad? Entonces aquí estoy Cómodamente Acá En el techo Me sobra espacio ¿Verdad? Entonces Por aquí Usualmente aquí Cuelgo una lamparita Pero ahorita estoy Ahorita estoy ¿Dónde está? ¿Si se ve aquí? Una lamparita Pero Bueno Ahí la dejé abajo En la camioneta No No quise traerla esta noche Para ahorrar peso Y para irme acostumbrando A no A no A no cargarla ¿Verdad? Porque pues allá Añade peso Entonces Si está pesadita Bueno La cosa es Luego como duermo Bueno Tengo unas calcetas Que tienen A cierto porcentaje De lana Y material sintético Estos Estos pantalones Que son como Como Pues no sé Puede ser material Pero sintético Como tipo flix Algo así Son bien calientitos Y esta Esta playera Que también está Es de material sintético Sintético Es importante Porque Se secan rápido Amigos Ya se con la condensación O O si se mojan El algodón No conviene traerlo En estos viajes Si se puede Pero hay que tener cuidado De no De no sudar mucho De que no se nos moje Este Acá abajo traigo Acá abajo traigo Otra Otra camiseta De De manga corta Abajo Y la verdad Duermo muy Muy a gusto ¿Verdad? Y pues bien Nomás quería mostrarles Aquí más o menos La configuración De De mi tienda Y ahorita más tarde Se los voy a mostrar Por fuera ¿Verdad? Muy bien ¿Verdad? Bien